Ahorita vamos allá a lo que es el pan de trigo. El pan de trigo van a hacer ahorita. Para echarle a la empanadilla. Ya está la masa la masa de la del maíz ya está preparada solo para elaborar. Ahora vamos a elaborar lo que es el lo que va adentro en el centro de la empanadilla. Bien, aquí estamos ya enfocando lo que son los ingredientes necesarios para esta elaboración. ¿Qué le colocamos? Morir con una pizca de sal. Ajá, ¿qué más lleva esto? Porque yo creo que los televidentes van a querer saber los ingredientes que lleva lo que es el centro de esta empanadilla. En primer lugar, la harina de trigo, azúcar, margarina, levadura, mantequilla, vainilla, una pizca de sal y una pizca de sal. Ahorita le agregamos lo que es la levadura. Leche y la vacuna. Ajá. Echa el otro. Echa. No, dejo más mal. Una margarina. Una margarina. La margarina. En estos momentos se le agrega la margarina ya disuelta, derretida. Sí, la voy. La hecha. ¿Tú? Sí, está. Ahí está. Ay, que caiga. Después vamos a hacer la toca de leche. Ajá, pero eso ahorita lo que están haciendo es para las empanadillas. Eso es para las empanadillas. La torta de leche con harina de trigo es después. Pasas, harina de pasta. Pero ahorita estamos enfocados en lo que es la empanadilla. Ajá. Ya le echaron a los tiquillos. Ya. 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 ¿Cuánto tiempo se lleva este centro de empanadilla para relleno? Unos 20 minutos. 20 minutos. Pero este es el pan que se va a elaborar primero, ¿no? Sí. Se va a echar a la cazoleja, todo eso. Sí. Falta todavía que se va a echar a la mantequilla. Ya le eché la mantequilla. Ya se la echó, ¿verdad? Ahorita solo queda aquí amasarlo. Ya llevo todo. No es el pan que se va a echar a la mantequilla. Continuamos con este video. Continuamos con este video. Gracias.